Buenas gente, mi nombre es Boyan y bienvenido a mi canal donde hablamos todo sobre karting. Hoy estamos otra vez en el circuito, pero todavía no vamos a rodar, todavía no vamos a rodar, porque hoy necesito que preparar kart para la semana que viene, porque vamos a tener los T's en el circuito de Zwera, en el circuito donde se va a disputar la Copa Rotax. Hoy nos toca hacer varias cositas. Primero, hay que cambiar la posición de asiento, que al final nos dimos cuenta que lo tenemos demasiado adelante, ya que existen dos tablas para el chasis viejo y los chasis nuevos, entonces lo tenía creo que dos hasta tres centímetros demasiado adelante, entonces esto es la primera cosa que vamos a hacer. Después, como tenía kart mucho tiempo parado, necesito que limpiar el carburador, entonces vamos a cambiar el carburador. Última vez estuve rodando en Albaida, donde se usa un desarrollo de 35, en Zwera, donde vamos semana que viene, se usa un 37, entonces necesito que cambiar también el desarrollo. Obviamente, porque vamos a retrasar el asiento, también necesito que ajustar la posición de volante y de los pedales, entonces vamos a hacer también eso, y después vamos a mirar un poco cómo está la válvula de escape, un poco la tornillería, si está todo bien, cómo está el filtro, y al final miramos también la dirección. Creo que con esto, creo que con eso para hoy tenemos suficiente, entonces nada, vamos para allá. Bueno, empezamos con el asiento, como he dicho, lo tengo demasiado adelante, como podéis ver al lado izquierdo tengo en 62, y al lado derecha, pues creo que está a 63, así, pero las medidas correctas en este caso son 65,5 a este lado y 65 en este, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer, hay que desmontarlo, desplazarlo más atrás, hacer nuevos agujeros y montarlo otra vez. Vamos a hacer ahora esto. Ya tenemos asiento puesto, ahora si todavía no viste mi vídeo, que tengo un vídeo aquí dedicado solo a cómo se monta el asiento, os explico rapidito cómo lo hago yo edición casera, pues como veis tengo una vara aquí, va a estar una vara plana, ¿vale? Que la cojo con bridas de las dos partes del chasis, lo que me da base para apoyar el asiento, como veis la vara va aquí por el medio, ¿vale? Entonces tengo aquí un peso, ¿vale? Entonces como es fondo plano del asiento, pongo la vara y pongo peso, ¿vale? De esta forma, el asiento ya no se me mueve. Después lo que hay que medir es de este punto hasta punto aquí enfrente del chasis, ¿vale? Que en este caso yo lo tengo ahora 65 y medio y otro lado del mismo punto hasta asiento lo tengo a 65, ¿vale? Puede ser 64 y medio, 65 o 65 y medio y 65, ¿vale? Y aquí atrás, pues desde el borde aquí hasta el eje sobre 19 centímetros, ¿vale? Es lo que os va a dar la inclinación y después la última medida para confirmar que esté todo bien, ¿vale? A ver si los puedo hacer en este. El ángulo es desde medio de eje, ¿vale? Desde medio eje desde aquí hasta asiento ahí, horizontal así. Necesita que hacer 16 centímetros cuando toca el asiento, ¿vale? Entonces, cuando tenéis todas las medidas en su sitio, ¿vale? Ah, otra que se me olvidó, es la altura, ¿vale? Tienes que confirmar que la altura de aquí a ahí, cuando tenéis todas las demás medidas en su sitio, confirmar que esta altura hasta fondo y esta altura hasta fondo están las mismas, ¿vale? Y cuando tenéis todo bien puesto, pues hacéis agujeros, taladro. Yo primero hago, mira, hago con uno pequeño, ¿vale? Para que no se me vaya el asiento y después hago con la broca de 8. Hacéis todos agujeros, ponéis todo lo que ponéis, grande la tuerca, tornillo y apretar, ¿vale? Bueno, asiento ya tenemos y ahora voy a medir un poco los pedales, ¿vale? Porque, claro, movimos el asiento más atrás, entonces pedales también necesito que mover, obviamente. Entonces, necesito que aflojar aquí, necesito que, a ver, este tornillo aquí, aflojarlo un poco, entonces el pedal va a ir más atrás. Y de otro lado, bueno, en parte de freno tiene un poco más complicado, pero tampoco es algo de otro mundo. Lo que hay que hacer es aflojar esta tuerca, ¿vale? Quitar desde aquí, soltar, para que pueda atornillar y así esto va a ir más atrás, lo que quiere decir que el pedal va a ir más atrás. Y también voy a mover esto, voy a mover el apoyapié, ¿vale? Todavía no sé qué va a hacer o voy a cambiar de agujero aquí para tener posibilidades o yo creo que sí, que va a ser la opción. Bueno, pues nada. Dicho eso, vamos para allá, movimos pedales, también el volante, necesito que bajarlo porque ya con asientos más atrás los brazos igual no me llegan. Entonces yo creo que lo único que puedo hacer, porque ya tengo extendido todo a tope, es bajar volante y nada más que lo voy a bajar, va a ir más pata. Ya, pues yo creo que voy a hacer esto. Bueno, vamos para allá. Bueno, si entonces movimos asiento dos, tres centímetros atrás, deberíamos de mover también el pedal dos, tres centímetros más para allá, ¿no? Entonces aquí yo voy a medir desde pedal hasta aquí, ¿vale? Ya tenemos ocho y medio, entonces más tres, tienes que tener a once y medio. El tema es de aflojar este tornillo aquí, con un diez. Si quieres que el pedal va atrás, aparte de la vara, tienes que aflojar este tornillo, que es el stopper donde el pedal para, ¿no? Entonces hay que aflojarlo más para que el pedal pueda ir más atrás. Nada, nada complicado, pero vale, hay que hacerlo, mira. Ahora, va aflojando, va aflojando y el pedal va más atrás, más atrás. Nada, vamos a medirlo, era ocho y medio, mira, aquí lo tenemos. Lo tenemos, once y medio. Lo quitamos, ahora tenemos el stopper, ¿vale? Ahora ajustamos esta varilla. Ahora, a ver, hay que darle un pelín más adelante, entonces vamos a aflojarlo dos vueltas. Media vuelta más. Y ya debería de entrar fácilmente. Ahora, ya lo tenemos. Y ahora el cable. Cable de seguridad, ¿vale? En caso, si se rompe esta varilla, se floja, para que podemos frenar el coche, para que tenemos frenos, ¿vale? Entonces, para la gente que no tiene el cable, lo recomiendo. Ya sabéis, la sensación esa de pisar el pedal y que el vehículo no frena, pues no mola a nadie. Entonces, yo lo recomiendo. Vale, ya tenemos esto. Ahora vamos a parte de acelerador. Aquí es lo mismo, ¿vale? Vamos a fijar esta tuerca, para que nos permite bajar más el peso. ¿Ves? Primero hay que medirlo. Eso siempre. Entonces, aquí, ocho. Entonces, igual que en otro lado, hay que bajar hasta once. Vale, sigamos un poco. Vale, ya lo tenemos. Hasta once. Aceptamos la tuerca. Así. Ya lo tenemos fijo. Vale. Ahora, cojamos esto e intensamos el cable. Vale. Hay que comprobar que el cable está bien tensado, pero no demasiado. Quiero decir que cuando soltamos, que se escucha la guillotina como toca el final. Vale. Se escucha bien como la guillotina llega hasta el final. Y ahora lo que hay que también ajustar es, cuando tenemos pedal a fondo, ¿vale? Para que toque el tornillo y esto, para que no rompemos el carburador. Que no rompemos el cable de acelerador y todo eso, ¿vale? Muy importante. Vale. Ahora, esto y lo aproximamos. Ahora damos pedal a fondo y aproximamos el tornillo, ¿vale? Toca y ahora probamos si tiene un poco más. Dice que ir un poco más atrás. Fondo. Tiene un poco más. Tampoco hay que apurar tanto, pero... Vale. Tampoco hay que apurar el tope. Tiene un poco más. Bueno. Ya toca ahí. Y no tiene nada. Ahí está. Ahí está bien ajustado. Ahora, lo importante como siempre es apretar todo. comprobamos toca y no tenemos más cerradora cuando está atrás en este caso toca perfecto ahora lo ponemos del suelo y comprobamos si lo que hicimos está bien vale que estemos cómodos no tengo talón no me gusta ni saque más para acá es verdad que esto sería mejor hacerlos sin zapatos porque estos zapatos son gordos quitamos zapatos y probamos porque las zapatillas de grotar son más finas si me falta me falta talón más para acá talón más para acá en eso hay que cambiar también el talón más para atrás también justo esos tres centímetros que moví los pedales bueno para cambiar los pedales lo tengo fácil dos tornillos uno dos ponerlo más para acá voy a calcular si voy a medir cuánto es de este a este tornillo porque necesitan que mueren unos tres centímetros y si no me da lo que voy a hacer es voy a girar la pieza voy a poner los mismos tornillos pero a girar la pieza para que me dé juego para ir más para acá la distancia entre uno agujero otro agujero son 1,5 entonces no me va a dar la distancia si solo cambio agujero y ya que no tengo sitio para poner más para acá el apoyo a pie entonces necesito que girar la pieza 180 centímetros entonces lo que voy a medir va a ser desde aquí desde la barra vale hasta aquí tenemos ahora 23 y medio entonces cuando lo giro y cuando lo ajusto necesito que tener esta medida 20 con medio que van a ser justo los tres centímetros que cambie tanto asiento como los dos pedales vamos para allá aquí no debería tener mucho problema que solo aflojar y apretar a ver si es verdad siempre pasa algo cuando dices eso que solo es apretar a enflojar para qué sistema tiene un botón y porque el sistema viejo era muy flojo mi protector mi protector de chasis bueno esto va a ser parece que va a ser fácil porque en nuevos modelos de tony pues dieron un poco más de brainstorming en diseño y está muy fácil mira mira qué fácil verá así me gusta a mí que esté bien fácil no que necesitas que meter los dedos por abajo que no puedo coger la pieza que se te cae que se te recae que se te cae 26 mil veces coges mala hostia y todo ya sabemos cómo va esto pero bueno bueno ya lo tenemos será la pieza a ver que ganamos con esto he dicho 20 con medio correcto a ver es 19 con medio es un poco cerca es muy 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 cerca entonces ahora tengo un problema ahora necesito probar y a ver qué tal vale lo que voy a hacer probar y a ver qué tal vamos a ver si es demasiado cerca o no está bien el freno está perfecto y creo que el acelerador también está perfecto así me gusta ahora el acelerador después en el circuito lo ajustamos un poco más pero el freno es donde necesita que estar la posición de asiento me gusta y ahora solo necesita que ver qué hago con con volante porque volante si veis el ángulo es demasiado recto pero claro no lo puedo traer más para acá vale para tenerlo así entonces la única opción que tengo es bajarlo un poco porque bajándolo se me va a acercar un poco más a mí lo único de saber es lo único es lo único que necesito que ver es cuánto vale pues vamos a hacer esta prueba pero vamos a hacer encima de es que estar cómodo por encima de un cal es una de las claves es para que puedas ir rápido si no estás cómodo olvídate pero si no va a ser esta posición la veo es esta creo que va a ser esta el delante es muy bajo pero si no no creo que va a ser esta Esta es la posición chicos, lo más bajo que pude, apretamos todo para que no se nos olvide, ahora sí, bueno, ya tenemos toda la posición, ahora nos toca el carburador. Bueno, ahora nos toca limpiar el carburador, no estuve rodando más que un mes, entonces siempre cuando no ruedo tanto tiempo, limpio el carburador, ¿por qué?, porque lo que pasa es que se queda gasolina dentro, y gasolina evapora y aceite se queda, aceite se pone pegajoso y se queda en las paredes del carburador, y lo que pasa es que se hacen más pequeños en los pasos de tanto de chicle pequeño como chicle grande y todo eso, entonces si no limpias, tienes una gran probabilidad de siguiente vez cuando vas a rodar, agriparlo, porque ya no entra tanta gasolina como tocaba, entonces hay que limpiarlo. Ya sabéis, muy fácil, tengo también un video en YouTube como se limpia el carburador, nada, son dos tornillos, sacar esta tapa, poner el tubito fuera y lo vamos a poner aquí en mesa y lo voy a limpiar. Vamos un poco por fuera, porque cuando lo abrimos no entra en suciedad para adentro, y a ver, yo cuando lo desmonto, donde más me fijo es el chicle de baja y es la aguja. Es donde, ¿por qué? Porque ahí el paso es el más pequeño, tanto en chicle de baja como donde hay gasolina en la aguja, entonces me dedico o me enfoco más o estoy más pendiente de limpiar bien esas dos cositas, ¿vale? Pero obviamente es igual de importante limpiar todos los pasos. Entonces, cuando estuve trabajando en tienda Carton Wings, pues muchas veces, muchas veces, la causa de un gripaje era esto, de no limpiar carburador, tenerlo operado mucho tiempo, vas al circuito. Es igual como si pones un chicle demasiado pequeño. Y además, cuando haces esto en un chicle de baja, pues afecta mucho más, mucho más peligroso que cuando fallas un chicle o dos de alta. Pues nada, aflojamos todos los tornillos. El tutorial, cómo se hace todo esto, ¿vale? Lo tengo ya puesto, lo podéis ver. ¿Cómo se limpia? Límpiase con limpiafrenos, ¿vale? Y con aire. Pues nada, ya sabéis, ¿no? Chicle de alta, chicle de baja y choque, arranque bien frío. En chicle de baja tenemos un chicle por fuera, ¿vale? Después tenemos aquí dentro el difusor. Es muy importante que se limpia bien este difusor, ¿vale? Esto es lo que hay que limpiar bien. Y después, por otra parte, esto es muy importante. Tiene cuatro agujeros de ahí y esos agujeros necesitan que estar limpios porque si no, tapas el paso y no entra gasolina. Y después, en otra parte, tenemos también la aguja que os comenté, que también es la que deja el paso a gasolina para arenar aquí el cubo. Es esto, ¿vale? Esto también hay que limpiarlo aquí dentro y fuera. Y nada, una vez que lo tenéis desmontado, es coger limpiar frenos, hacer por todas las partes, ¿vale? Coger aire, y lo mismo hacer con los chicles. Vamos a ir. Ahora también la aguja, la limpiamos. Ahora, cogemos cachopopel y la limpiamos bien. Y ya está, ya tenemos el calvador limpio. Lo único que nos queda ahora es poner todo en su sitio otra vez. Ahora empezamos con la aguja. Los toques. Miramos que funcione bien. Que va suave. Y ahora, vamos a poner todo lo demás. Era muy importante de venir hoy, porque si hago esto en circuito, ya veis que estoy ya aquí dos o tres horitas. Y siempre se dice, no, no, es que esto es media hora. Y nunca es media hora. Siempre es mínimo dos horas. Cualquier cosa. Si lo quieres hacer bien, es así. Bueno, apretamos el aire. Yo lo tengo a dos vueltas. Pues ya lo voy ajustando. ¿Qué quiere decir dos vueltas? Lo apretamos. Y media. Una vuelta. Una y media. Dos. Ya, ya lo tenemos. Lo montamos y ya está. Ya tenemos asiento. Ya tenemos posiciones de pedales. Ya tenemos volante en su sitio. Limpiamos el carburador. Y lo único, por lo único, lo último que nos queda es el desarrollo. Tenemos, hay que montar un desarrollo de 37. Es lo que se lleva en su era, 37 o 38. Depende de agarre, depende de varias cosas. Entonces, ahora lo que hay que hacer es bajar el carburador. Ponerlo a un lado. Y se puede ya, da igual si la rueda está montada, se puede aflojar todo y cambiar. Ya os voy a enseñar cómo lo hago. Fast forward. Bueno, lo primero que hay que hacer, hay que poner el carburador. En esta posición. El carburador se pone así para que no sale aceite, ¿vale? Entonces se queda todo aceite para atrás. Entonces, lo único que hay que hacer es que hay que aflojar. Ya está. No tiene más. Tiene los unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis tornillos de Ayan pequeño. En seis tornillos de Ayan de seis y otro es de cinco. Hay que aflojar y hay que cambiar. No tiene más. Esto no tiene más truco. Muy fácil. Una vez que tenemos todo flojo, podemos usar una palanquita que nos ayudamos aquí a subir la tapa. Hay que ir suave. Esto sale suave. Si no lo sale suave, pasa algo. Hay que ver qué pasa. Ya lo tenemos. Cuidado con la junta. Subimos a tope la tapa y la giramos. La giramos de un lado. Ya tenemos destapado el desarrollo. Sacamos los dos. Ten cuidado para que se quede dentro el rodamiento este, ¿vale? Mirad un poco los piniones. Si tenéis todos los dientes. En mi caso todo perfecto. Y nada, solo hay que cambiar, hay que poner el otro. A ver, lo más importante es que os aseguréis que cuando ponéis el nuevo dentro que no tiene alguna mierda, que puede dañar el motor, ¿vale? Eso es lo más importante cuando cambiéis esto. Pero no tiene ningún truco. Entonces, primero, primero el pequeño. El rodamiento. Entra solo. Y después, el peón grande. Tiramos tapa otra vez. Tener cuidado con la, con la junta, ¿vale? Mirad bien para que junta entre en su sitio, que junta entre en su sitio. Toques pequeños y ya lo tenemos. Apretamos y ya está. Bueno chicos, ya lo tenemos. Me costó varias horas, pero al final ya tengo coche preparado para cuando estoy a su hora la semana que viene. Lo único que me queda es confirmar qué dirección, si dirección está bien. Yo creo que hay que ajustarla un poco, pero vale. Esto vamos a hacer ya en circuito. Si os ha gustado el video, si aprendiste algo nuevo, darle like, seguirme, compartir con nuestros amigos y hasta el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.